Vamos a hablar entonces de Napoleón en la isla de Éloa y sus aventuras. Sí, señor. Como sabemos, Napoleón abdicó en 1814 y se retiró, lo retiraron a la isla de Éloa, que está en el Mediterráneo, ahí cerca de Córcega. Hasta allí acompañaron al emperador unos cuantos personajes de su séquito. María Luisa, su mujer, ya no estaba con él, tras la abdicación, porque se había ido a Austria con su familia, que naturalmente odiaba a Napoleón, después todos los enemigos más grandes de Napoleón eran los Haburgo. Napoleón estaba casado con María Luisa, cuando cae Napoleón, María Luisa se raja con los padres a Austria. Cuentan las crónicas que en la isla de Elba, Napoleón se divertía con excursiones, con bromas infantiles. Los aldeanos de la isla, estupefactos, lo veían trepar por las rocas, hacerse el macanudo ante los ayudantes, trepándose, no sólo a las rocas, como se ha dicho, sino otra vez trepándose, pero esta vez a lugares muy altos y peligrosos, que después de todo eran rocas. También juntaba caracoles en la playa, en fin, toda clase de ganzadas. Parece que durante los almuerzos, a Napoleón le gustaba rodearse de bellas mujeres. Y la ayuda de cámara, Marchand, disponía todo lo necesario para que Napoleón la pasara bien en aquellos almuerzos, e invitaba a unas cuantas muchachas que, según el cronista, se dejaban tantear sin ofrecer resistencia. En una de esas reuniones, Napoleón conoció a una dama que lo enamoró. Un rato antes del almuerzo, o creo que el día anterior, bueno, las calesas donde viajaban Napoleón y su corte, se dirigían, traqueteando, me imagino yo, por malos caminos, buscando un lugar reparado del viento. Parece que en la segunda calesa, iba una muchacha hermosa que se llamaba Adela Bollé. Atención, eh. Adela era la esposa de Yanni Teólogos, un diplomático turco, de origen griego, que estaba en la isla con el único fin de ver a Napoleón, que era el hombre al que más admiraba en el mundo. Y allá por la media mañana, la corte ya estaba en la playa. Napoleón, entonces, corrió al agua, lo hizo rodeado de 20 guardias vestidos de gala, ¿no?, que siempre seguían sus desplazamientos, y que, por cierto, debieron meterse en el mar hasta la cintura, con uniforme y todo. La comida resultó muy animada, y después de morfar, Napoleón organizó una partida de gallo ciego, y después jugaron a las escondidas. Napoleón se escondió junto con Adela, entre unos yuyos, y allí se hicieron amantes, imagínense. Me la veía venir, ¿eh? Sí. Para poder estar un buen rato junto a Adela, Napoleón había conversado confidencialmente con el diplomático teólogos, el marido, y le había recomendado que se escondiera en un lugar muy apartado que él conocía, y donde nadie lo iba a encontrar. El marido escuchó admirado esa estrategia napoleónica, y efectivamente se escondió allí, en ese lugar donde no lo encontró nadie, y donde permaneció largo rato. Durante ese rato, Napoleón estuvo lo más tranquilo junto a Adela. Después del amor, Napoleón se hizo descubrir, y último quedó Teólogos, quien libró para todos los compañeros, sin enterarse de nada, e incluso agradeció al emperador las instrucciones recibidas. Unos días después, Napoleón quiso invitar a Adela a su residencia, y en el momento en que iba a realizar la invitación, el general para mí es Driuth, acá dice cualquier otra cosa, como siempre, el general Diu le dijo a Napoleón que, según un comunicado, había un espía austríaco en la isla. Le habían dicho de buena fuente que un espía austríaco había llegado a la isla. Y aquello era terrible porque Napoleón no solo temía por razones políticas, sino que todavía estaba enamorado de María Luisa, que era de la familia austríaca, y temió, temió, en el sentido de temer, ¿no?, que el rumor de sus aventuras con Adela llegara hasta Viena, donde estaba su mujer, ¿se entiende? Claro. Y si viene un espía austríaco, se entera de que yo ando con esta mina, enseguida va y le orteba a mi mujer. Encima es espía, así que... Bueno, justamente ese espía era para eso. Claro, un profesional. Un profesional. No un Miranda cualunque. Y además que tiene que justificar su oficio. Así es. Algo tiene que encontrar. Bueno. Entonces, para conseguir que el espía no se enterara de sus andanzas, planeó lo siguiente. Llamó a Marfan, es la ayuda de cámara, ¿no? Le ordenó que fuera a la casa de Adela con un traje de pescador. Y debía dárselo a la muchacha para que ella se disfrazara y después fuera a verlo a Napoleón, convenientemente caracterizada como un pescador. Y Marfan obedeció y una hora después volvió acompañado por Adela que ya estaba perfectamente disfrazada. Muy bien, Napoleón despidió a Marfan y enseguida se puso a amar prolijamente a la muchacha. Bueno, aquellas reuniones se repitieron varias veces con el mismo procedimiento. Adela llegaba hasta Napoleón y luego del amor era acompañada, siempre oculta bajo su disfraz, por Marfan hasta su casa. Una tarde, como siempre sucedía, Napoleón le dijo a Marfan, bueno, acompañada de él hasta la casa, dice que ya no está tan interesado. Pero el destino quiso que se rompiera el eje del coche justo en la plaza del pueblo. El coche donde iban Marfan y Adela disfrazada del pescador. La plaza enseguida se llenó de mirones, no había mucho que ver ahí, y Adela se asustó, perdió la calma y se metió por un callejón. Entre los mirones había algunos guardias que inmediatamente le informaron al general este de Riu. Es Riu, sí, seguro, acerca del suceso. Y Riu pensó que aquel misterioso pescador podría ser el espía austríaco, eso creyó, y le dijo a los guardias que lo corrieran. Dos guardias alcanzaron al pescador, le arrancaron violentamente la chaqueta para ver si llevaba papeles o armas, y lo que vieron los dejó pasmados, ¿no? Y le informaron al general este, Riu que el espía era mujer. Sin que Napoleón pudiera mediar en el asunto, bueno, todavía no estaba enterado de lo que había pasado, Adela fue llevada a un destacamento y allí confesó todo. ¡Oh! Dios mío. Dijo que el disfraz y el escape no eran parte de la actividad de una espía, sino de un amante de Napoleón. Y ahí sí el general Riu que conocía bien a Napoleón le creyó. Y procuró silenciar lo ocurrido, pero ya era demasiado tarde porque todo el mundo estaba hablando de lo que había pasado en la Plaza del Pueblo. A Napoleón le salió todo mal. Allí, entre la gente que miraba el eje roto y el escape de Adela, estaba el verdadero espía austríaco que enseguida se volvió al continente con algunas noticias. Habló de la custodia del emperador, habló acerca de los amoríos con muchachas disfrazadas de pescadores, e incluso el espía antes de irse le contó todo el asunto a teólogos, al marido de Adela, nada más que para jorobarlo a Napoleón. Cuando María Luisa recibió aquella información, no es que le importó mucho, pero le sirvió para aliviar algunas culpas porque por entonces ya andaba enamorada del general austríaco Náyper. Desde entonces se mostró públicamente con el liato, ya no disimuló más. Para no escandalizar más a los pobladores de Elba, Adela dejó de ver a Napoleón. Teólogos, el marido, pareció disfrutar de aquel encuentro de su mujer con Bonaparte. Se fue de la isla, se mudó, se retiró junto a su esposa y pasó el resto de su vida contando quién lo había ultrajado. Tipo, iba a... Ah, sacaba chapas con eso. Sí, sí, usted porque no sabe quién me ultrajó. ¿Con quién me engañó mi mujer? No con el vecino de enfrente, no, con Napoleón. Napoleón sufrió el alejamiento de esta chica Adela, pero sus padecimientos terminaron pronto porque más tarde iba a llegar a la isla nada menos que María Gualesca, aquella polaca de la que él siempre estuvo bastante enamorado. Y así termina esta historia de este plan fallido de Napoleón para disimular sus andanzas. La moraleja podría ser no conviene que nuestras amantes clandestinas se disfrazen de pescadoras y menos aún si al romperse el eje de la carreta que las conduce la mina se asusta y sale corriendo. Imagínese. Es una moraleja un poco demasiado específica me dirá usted y una rara vez se encuentra en situación de aplicarla. Pero bueno. Y como moraleja también está expresada un poco al estilo de una crónica, ¿no? Sí, la moraleja debe ser más edificante en cualquier caso. Es lindo el libro de Marcin que se llama Memorias o Recuerdos o Memorias o Recuerdos según la fuente. Yo nunca lo he visto en castellano. A mí me hubiera gustado tener ese libro. Lo estoy citando de segunda cita. Pero Marcin era la ayuda de cámara de Napoleón y conocía muchas cosas divertidas. Él cuenta, por ejemplo, una vez en un baile. Habían hecho un baile y Napoleón no quería que lo reconocieran. Entonces estuvo pensando como dos horas a ver de qué se iba a disfrazar. Entonces se disfrazó de Arlequín. Y se van conversando y van al baile. Entran al baile, no puso un pie adentro, todos aplaudieron. ¡Viva el emperador! Yo qué sé. Y se rajó. Napoleón volvió y dice no, ahora me voy a poner otra cosa. Se disfrazó. Al principio parecía que iba todo bien, se pone a bailar con una mina y la mina cae de rodillas. ¡Oh, emperador! Otra vez. Y se cambiaron cuatro o cinco veces y no pudo. ¿Y qué falló? ¿Por qué lo reconoce? Porque siempre lo reconocían por alguna cosa. Cuando se metía la mano adentro del escenario. Por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, le conocían el caminar, qué sé yo, todo. Se cambió como cuatro veces y estaba recontra amargado el tipo. Porque él quería ir y que no lo reconocieran y no podían. Es que en esos casos si es un baile de disfraces lo mejor es disfrazarse de sí mismo siendo una celebridad. Y puede ser que ahí digan, mirá ese. Mirá ese, qué bien que está. O no, mirá, no le sale ni siquiera parecido. Ahora que hablábamos de al principio del programa del año 2002, quien era ministro de Economía en aquel entonces, dicen que se escapó de su casa que estaba rodeada de gente con una máscara del mismo. Porque en el público había mucha gente con esas máscaras de goma del ministro Pelado. Y fue efectivo, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. Es como si Fabiani se escapara con la máscara de Logro. Sí, sí, de Logro, claro, en el caso de Fabiani de Logro. Claro, de Logro. Sí. Qué notable, ¿eh? Siempre hay que llevar una máscara de sí mismo. Hasta hoy. Hasta hoy que usted acaba de revelar que las personas que están disfrazadas de Logro Fabiani son el Logro Fabiani. Exactamente. Todas. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar un disco y este hombre me dijo que él andaba con una mujer también casada y que lo de Napoleón no era nada al lado de lo que le pasaba a él. ¿Por qué? Porque esta mujer verdaderamente lo amaba. ¿Qué tiene que ver, señores? Estamos hablando de otra cosa. Y estaba dispuesta en una semana o así a dejar al marido. Una semana o así y además de una mujer ignota, discúlpeme que le diga. No, no sé cómo se llamaba, no me dijo, justamente. Pero ¿cuánto hace que está bien? No es un buen nombre para una mujer. Ignota Robledo. ¿Y hace mucho que está en esa relación no le dijo? Sí, sí, me dijo todo. Me dijo que hace seis meses y veintiséis días. Ah, los cuenta, días por día. Sí, sí, porque dice que le está preparando un pasacalle que le va a colgar mañana en la casa. ¿Puede estar bien? Pero el marido no lo va a ver. Dice ignota. Fueron seis meses y veintisiete días inolvidables. Pero no lo va a ver el marido el pasacalle. Eso es lo que me decía también este muchacho. Estoy un poco acobardado por el marido. ¿Usted qué diría? Me dijo. Si usted ve en la puerta de su casa mismo un cartel que dice fulana y ahí el nombre ¿Quién quiere usted? Sí. Fueron seis horas y veinticinco minutos inolvidables. A usted no le dio ninguna gracia, ¿no? Me dijo el discotec. Y que no se le mezclen los pasacalles con los domicilios de distintas novias y esas cosas. ¿Cómo los pasacalles con los domicilios? Claro, si usted tiene hecho pasacalles de distintas novias. Supongamos que alguien tiene varias novias. Sí. Y entonces tiene pasacalles. O simplemente que un tipo fabrica por encargo pasacalles y se equivoca de dirección y le apunta al cura y le pega al campanario. Le pone ignota a fulana. Claro, a Carla ponele. Claro. Ignota, tal cosa. ¿Ah, sí? No hace daño a nadie, entonces. Claro, nadie se entera. Sí, porque en general es frente a la casa o quizás justo coincide que ese otro nombre pertenece a la hermana. Bueno, pero siempre hay que decir que será otra ignota. Pero ignota, somos solos. Y bueno, por eso hay que llamarse Juan, ponele, que puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Yo le quise poner un pasacalles a mi novia la semana pasada, pero resulta que ella vive frente a un descampado. Sí. Y no hay de dónde colgarlo del otro lado. Ah, ahí tiene un problema. Cuelgo una punta del pasacalles en la casa de ella. Sí. Y del otro lado no hay nada porque viene todo campo. Pero usted ponga piolín largo, un palo tiene que haber, un árbol. El va a ser que está a 500 metros, mira, acá está un pasacalles de 500 metros, que le digo. Le tengo que decir más cosas de las que le dije en toda mi vida. Además, el piolín lo tiene que tensar bien ahí. Hay que tensarlo, sí, porque el largo máximo de un pasacalles como mucho son 50 metros. Hay que tener un montón o 50 metros. Pero como mucho, digamos, la 9 de julio. Claro, vive ahí, frente al obelisco. Aparte hay que agujerearlo para que el viento no envoice. Hay que agujerearlo porque si no, la ciudad de Buenos Aires se pone en movimiento. Claro, pues como una vela de barco que no se le vaya la mano con los agujeros. Ah, si no, porque si no, no se lee. No se lee, hay palabras que están baseadas de contenido. Está socavado el lenguaje. Hay que aprovechar los agujeros con las O, por ejemplo, ignota. Claro. Pero es un código que tiene que saber porque si no, le ignota. Claro, por ejemplo, si usted siempre estuvo enamorado de tu mirada y justo en la palabra mirada hay un agujero imagínese. imagínese. Sí, no, claro. Por ejemplo, le sacan etcétera. Sí, pero nosotros no podemos elegir dónde ponemos el agujero. Aquí es donde hacen los agujeros. Es la misma fábrica la que hacen los agujeros de los pasacalles. Son los mismos que hacen los agujeros de queso grulleres. Son la misma gente. Sí, es todo lo mismo. Son los mismos que fabrican las sillas de cuerina y todas las cosas. Claro. ¿Por qué? ¿Qué digo las sillas de cuerina? Bueno, el disco que me dio este muchacho de la discoteca. Ah, estábamos en eso, sí. ¿Quién se llama? ¿Cómo se llama? Carrusel. Carrusel se llama porque dijo que la mina que andaba con él Sí. No, refiriéndose a las diversiones infantiles de Napoleón que seguramente viajarían en calesita y le dejarían sacar la sortija, calculo yo, por su condición de emperador. Aunque en ese momento no era sino gobernador honorario de la isla después de haber dominado medio mundo. Carrusel la única versión que tenemos es la que he cantado yo, así que lo lamento mucho. Bueno. Adelante.